No pasa nada pendiente que va, se está sacando el fin de semana Aprende yendo tal vez en mi rancho, quizás son bonitas y listas tomando No entiendo que el mundo ha llegado, tal vez estoy teniendo la vida en el rayo Soy amigo de la noche alto, también del gordo, del hijo del mayor A la venga mi loca es el diario, del otro al fantasma y también al bravo Que le extraña nuestro primo marco, lo llevo en mi pecho, era un buen muchacho Ay, qué a poco brasa a veredad, la vida rosita y también olga Pero no es de goberto, muy mejor, no de darte bonito y recuerda Olvido al viejo, siempre lo recuerdo, para ser mi guitarra y mi compañero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!